Eléctrica, porque una me parece poco para el proyecto que tengo A ver, mientras haya ganancias No, pérdidas, va todo bien, ¿no? Ya están estos hijos de puta hablando entre ellos Vale, en la tienda de recuerdo vamos a vender las gafas más estas por 20 pavos Y las vamos a poner claro, tienen que venderse a... Y 5 Y a 25 Ahí 70 por minuto y unos 580 Estos hijos de puta y os metí pradera, tío, y siguen enfadados Yo os metí pradera a los raptor, tío, y sigue sin gustayos mucho No sé entonces... Vale, una central eléctrica, son 500 Prefiero sacar otro trike Antes que meter la eléctrica, ¿no? No lo sé, sería como tú veas ¡Ay! Parece que no gano dinero ni para Dios, tío Tendría que sintetizar y meter otro de estos, pero... Los comedé... Bueno, puedo poner un comedero ahora Voy a dejarlo puesto, un comederico Buah, es demasiado caro No sé, estoy pensando, estoy pensando Este es el de investigación Necesito poner el de fósiles, que son 400.000 Me faltan 200 Pero si pongo el de fósiles Tengo ahí... 500 mil Wow, la que tengo aquí formada Sí, por la que estoy yo liando Que no me sube el dinero ahora ni para atrás Bueno, sí, sí me sube Pero ahí cuesta, ¿no? Sí, le cuesta No voy a aumentar Si no tengo dinos para subirse el genoma No pongo la Dilo, claro ¡Gilipollas! ¡Cuntos que so! ¿No están viendo que estoy en la puta pobreza Y me está diciendo que aumente el genoma Yo, pero si es que no tengo para aumentar El genoma es enorme Ya verás Qué patada le meto a este límite de terreno Me dice, ¿sabes? ¡Jum! Que guapú Ya la estoy liando, ¿eh? A mí me gusta mucho liarla A ver ahora Que me dices de terreno Restricciones de... Aquí sí, por ahí Vale, pues dímelo así Vaya, tú sí que sabes montar un espectáculo Eres toda una estrella El cabrón es que no eres del hambre Ahí va a ver Muchas gracias Sí, aquí hay algo que helabi ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! En cuanto pueda Voy a poner otro Antimierdas de esas Y ya le traigo carretera No me la voy a jugar yo, Dani ¿Sabes? Ni un pelo A que me pan ni payao Ni nada a las tormentas Vamos a hacer una cosa ¿Dani? Sí, sí, te escucho, te escucho Que no te lo vas a jugar a las tormentas Pero ¿Qué le pones? Antitormentas O no sé qué ¿Pero qué es eso que le pones antitormentas? Mira, esto Esto te protege un área A ver Tengo uno ahí, otro aquí adelante Ah Y otro Pues allí donde la electricidad Pero eso lo tengo que poner yo, entonces Claro, son estos Te protege un cacho Bueno, a ver, te protege Te previene, vaya A ver Supuestamente es lo que hay que poner Yo voy a poner otro aquí A ver ahora Que ya tengo pasta Otra vez aquí Entonces supuestamente este cacho Debería de estar Protegido todo antitormenta Vale, bien Vale, bien Son 20.000 Son 20.000 Tengo pasta Tengo que esperar a tener pasta Me faltaría uno de energía Mierda Un puto uno de energía Me la valía Ya sé que te sientes solo Ya lo sé Vale Vale Pues nada Ahora debería meter más Dinos por aquí Yo debería poner más corriente Pero son 500.000 Transportando Último Vale A ver Mal, mal Un poco voy Ya que es esto Es el empezar El empezar Al principio Joder Que no sacas Un puto chapu Pero hay cosas Que me están sobrando Como esto Ese cacho de carretera Le sobraba Estoy echando un vistazo A ver Anda Anda Se me ha muerto Un dinosaurio Por viejo Tú Suele pasar A mí se me va a morir El triker Antes de sacarle otro Yo bueno Podría sacar Allí mismo De eso Mismo Como su puta madre Se llama Cuánto me cuestan Son 42.000 Pues voy a sacar Un par de estos Mestro No sé Qué se llama Este Voy a sacar Un par de estos Porque si no Estoy tirado Que no falle Claro Que me dejes en paz Hombre Tío 13.000 Para la saca Claro es que a ver Ahora al poner Hay más gastos Bueno Tampoco hay tantos Un 16.000 De gastos Y gano 30.000 O sea 44 Me quedo con 30 Vale Ya estoy sacando Otro De los que se me quedan De morir Sueltamos Un bicho De estos Con el genoma Tocado Vale Dani Necesitamos Que no salga El otro Van a subir Ganancias Dani Vale Yo voy a cambiar A todos Estos De zona Sacar Otros Tornomimus De estos ¿Dónde tenemos ¿Dónde tenemos el helicóptero? Tenemos otro Dani Tenemos otro Vale Ya tenemos 40.000 De ganancias Vale Va subiendo Va subiendo Vamos a empezar Moviendo Los Strike No hay problema Nos Trice Soltamos Al tercero De estos Ya no se Acomo Tornomimus 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 Ya tengo el genoma completo del Raptor Ya estoy durmiendo otros tres Son muchísimos de estos, muy buenas Nadir Muchas gracias por ese follow Bienvenido, bienvenida Ahora vamos a mover todos estos entonces Madre mía, Goku, la que estoy liando aquí Escúchame, voy a tirar al res ya Ya se me olvidaba Si ponen lo del escabres, Goku les cazan al escabres Ya, ya, pero no sé Yo se lo puse al res Y las come de un bocado, tío, flipas Buah, que si mola A ver, venga Vale, voy a por dos mil esos tres también Bienvenido Vamos, bien Estoy aquí sin parar a full 56 mil estoy ganando ya en la isla nueva O sea que me cuesta la vida tú Hostia, Goku Qué aim de mierda tiene esta gente Qué pasa, esquizo, tío Estamos aquí jugando al Jurassic World un poco He llevado unos días sin jugar Y pues hoy aquí estoy jugando otro poco con Goku Están felices todos Uy, les falta un poco de bosque Esto le va a bajar la esta A ver si así ya están mejor Vale, vale, sí, sí Ahora ya son felices Ahora ya son felices ¿El qué, Goku? ¿Y pones la qué? El res se va generando Me da miedo que se enfaden ahora Vale, ahora vamos a poner El transporte Tiene que ser La energía y yo Puede ser Tiene que ser Esto por ahí ¿Dónde está el otro que vamos a dormir? A ver si puede pasar Sí, pero es que da igual Ponga lo que ponga Me va a decir Los cuatro grados estoy aquí ¿Qué dices? No jodas Aquí Aquí nevó hoy Aquí está nevado Mira que raro que neve por aquí, eh Pero nevó, nevó Hace un frío de su puta madre también Pero bueno, hombre Estamos en época, eh Nos quedaría dos mil Nos quedaría dos mil Este Esquizo, ¿no te llama la atención este juego? Es por la calefacción morimos El año pasado Sobre estas fechas Ya teníamos menos opte Es bonito y entretenido Aquí hay mucha humedad Muchísima humedad Y eso se nota La de Dios Vale Y ahora aquí ya sí Que podemos soltar Los torosauros Vale, me falta nada, Dani Un poco más de pasta Y ya puedo Voy a aguantar Porque tengo que poner Lo de la UCA también Que no tengo el helicóptero Hostia, eso es una putada, eh Ya, me acabo de dar cuenta Vamos a que te emputezca uno Nada, porque los tengo Vestos Vale, soltamos ese Incubamos otro torosauros Venga, dame pasta Vamos Me falta poco ya Aquí hay una humedad que flipas Se nota la diferencia, amigo Has puesto la mierda esa Que te dije, Dani ¿El qué? Lo de... ¿Las tormentas? La protección para las tormentas, sí Es que aquí, en esta zona En la que estoy No tengo ¿No hay tormentas? No, estoy en la primera isla Ah, vale, vale, vale Pues no la puse A ver Fósiles Mira, Goku Encontré el parasaurio Ole Una puta mierda, eh Goku, Goku, Goku ¿Quieres ver algo súper épico? ¿El qué? Va a salir, Goku Estoy mirando Estoy, eh Estoy, estoy Déjame ponerle Esto Que es importante Y ahí va ¡Dios! ¡Dios! La isla creo Si, ¿no? Joder Va rápido Así se hace Nuestro parque Ha alcanzado El máximo De felicidad Lipa, tío Así sale Oye, es el que Sí, es el que regalaron Es que hizo Yo me lo compré Tengo una expansión Para tener más dinos Y eso ¿El qué, Goku? ¿El qué, Goku? Está puesta Está una semana Ya veréis Cómo se come a la cabra De un bocado, eh En cuanto la vea Vale Mira, mira, mira Ahí va, ahí va Ahí va por la cabra Yo creo que ahí va por la cabra Mira, 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 mira Mirad, mirad Mirad cómo se la come Vais a ver Ahí va, eh Mira cómo acecha la presa ¿Se prepara? ¡Tacatá! Mira 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 Es brutal 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 Puto brutal Ahora tengo que juntar 400.000 Primero voy a poner El centro de fósiles Dani Vale Tengo que meterle pradera Al res que se enfada Porque en el centro de fósiles Acuérdate que dejé preparado De expediciones de una a otra Bastantes cosillas Entonces ahí tengo Bastante pasta Por llegar a 400.000 Su madre Ahora ¡Oh, tío! Que no le sube la pradera No lo sé Pero le he metido pradera Aquí a full Que este se come La valla De una hostia Pues si le da Ya sabes lo que te pasa Nada, nada Se va a enfadar Eh, no me seas hijo de puta Res 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 Govis Las cartas Sigue enfadado Sigue enfadado Mira que le estoy metiendo Pradera Al hijo de puta 91% Goku Que se enfada Vale A ver Que se me apago Oye Reír Me cago en tu puta madre Más pradera No puedes tener Eh Hombre nada Enfermedad contraída Ya empezamos Igual es que no tiene suficiente espacio Goku No sé No sé Pero te digo Creo que tiene bastante espacio Ahí Ya Me hicieron sabotaje De esos guantes A ver No me les he buscado Ninguno Ya vuelve a ver energía No os preocupéis Vamos a dormir al res Que esto se lía Mira 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 ahora Tiene bastante pradera No tenía suficiente espacio Venga va Te voy a aceptar Porque necesito pasta Ya me ha jodido un vehículo Lo dejo Lo dejo Lo dejo Y el hijoputa del res Se puso a dormir Vale Tengo 130 ¿Cuánto es el que necesitaba? 400 Ahora mismo me joden otro Otro coche Ya verás ¿Tú crees? Sí Nos convierte dar la bienvenida A un sueldo Al parque El puto res Tío Aquí sigue espetado Me voy a ir para la otra zona Cuando pasta poco a poco Ese va a comer otra cabra Ahí va Pude bocado Vamos a poner unos bañicos Que eso está muy bien tenerlos Estoy reventado Te lo juro Te creo Te creo Uff ¿Qué dices? Sin dinero Si voy a ganar dinero Muy buenas Dante Estoy en números rojos Dani No jodas Sí Pero no sé si puede hacer los baños No sé si puede hacer los baños No sé si puede hacer los baños No sé qué Se acerca una tormenta No puedo entrar una tormenta sin dinero Recibido solicitud de recogida de activos Poca salud ¿Qué ha pasado? Enfermo Resfriado común Vamos dormintita ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Que no lo están medicando o qué? Que no pasa nada con la tormenta Mira anda la gente por ahí De muerte Qué risas ahí es Ya es todo guay A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Van los coches o no? Me cago Ya sé por qué no van ¿Por qué? No tenía puerta Escucha ¿Qué te digo yo? La tormenta parece que no me hace nada Con este método De poner cosas Ah bien bien Va de Va de puta madre Esto con todo el área Bien cerrado Ahora mientras tanto Intento ganar pasta Aunque bueno Salí de números rojos ahora 45.000 Que Leire se quedó sola ayer Vale Vale Vuelva Yo vengo ahora Vale Algo sí me rompió O no A ver No No se detectan dinosaurios enfermos Ya he curado los dinos Agotaje tú Son pesados eh Los que te sabotean Son pesados eh Los que te sabotean Son pesados eh Los que te sabotean Vale vale Sí Elena jugando A los buscamiras Y yo he picado con Laura ¿Qué te pasó con Laura? Y Carmen se piró también ¿No? Vengo ahora Voy al baño Añadido una nueva galería Para observar A nuestras magníficas criaturas Vale Ahí está Bien 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 ¿De verdad? Vale 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 Ya tenemos varios aquí eh Bien preparados O claro De estos tenemos Me parece Los chum Ah no Los chum No sé qué Igual no tenemos Estás convirtiendo A la división De entretenimiento En la joya De la corona De todo esto No lo chum No sé qué No tenemos tío Vale Refugio de emergencia Tienda 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 ¿Qué le pasa al res? ¿Qué le pasa al res? Ya está Ya está ¿Qué le pasa al res? No 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 ¿Se ha desenfadado? No ¿Verdad? Entendido ¿Qué le pasa al res? Entendido Duérmelo Duérmelo ya Joder Cuatro horas Para dormirlo Para comer a gente Vale Hay que recoger Hay que recoger No Eso está bromeando Como ella La gente Probe Está Jodiendo todo ¿Está enfadada Laura? Laura siempre está Enfadada Es así A ver si el rey Ya está bien Tío El hijo puta De él Me ganaste Venga va Me cago en la puta Que lo parió Todavía quiero más pradera Me cago en la puta Derechos Ahora ya está bien Goku Joder Lo que me costó el res Me costó Tu vi que abrí espacio Vale Ahora tengo que poner Que había dicho Que tenía que poner El centro de fósiles ¿Verdad? Si Algo así dijiste Pero este A ver si lo puedo poner Vale Vale Fuera de la zona Que tanto ocupa esta mierda Ahora ya está bien el res A ver Vamos a empezar A rellenar comida Por ahí Esto nada Vale 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 Ahora gente Que se ofende Por todo Me acabo de enterar Que la hija De Starfire Novia amante De Nick Wind Ni puta idea El primer Robin Es el Estereotipo De los Social Justice Warrior Y en otras palabras Generación de cristal Hay un problema Y tengo que solucionarlo Construyete ¿Vas bien Goku o qué? Que va No canse de tuercas ¿Eh? No Le doy igual tuercas No canse de tuercas Y ya Tengo un problema ¿Qué? ¿Qué problema? Que se me enfermó uno Bueno no es el traje Que no me importa Y no tengo aún Lo del helicóptero No Para eso son los coches Lo de enfermar Son los coches Es verdad Hostia es verdad Oh pues entonces sí Sí lo tengo Sí lo tengo Sí pero no debo De tener el Mierda Nada más un segundo Antes de nada Dracorres ¿Qué será eso El Dracorres Tú ¿Dónde estaba Lo de enfermedades? Anda Tengo dos excavaciones A la vez aquí Goku Bien Vamos Vamos Recupero Ahí está Mira Ahora fui al banco Y dije Necesito mi dinero Porque estoy todo pobre Y en el banco Pues me dieron mi dinero ¿Has visto Dani? Sí Vale Entonces ahora sí Y esto ¿Cuánto tarda Dani Investigar eso? Un minuto En un minuto Se me pueden morir Dos bichos Sí Puerta tengo ¿O no? La quité Espera Espera Centro de innovación Sí hay puerta Vamos a cancelar Estos contratos Tío Que me parece Que son un poco Puta mierda Llevamos 40 años Con ellos Y no hemos avanzado Nada Vamos a solicitar De este Buah Que bien está el res Ahora Goku Con su puta madre Lo que costó El hijo puta de él A ver Que no tenemos Por aquí Tienda de ropa Tienda de comida Rápido Tienda de regalos Que es otra Tiene que investigar La otra Vuelve a ver Pero aquí hay dos Enfermedades Diferentes No, no es Claro, claro Les tienes que investigar Les enfermedades ¿Eh? Sí, sí Ya estoy Es que a uno Me dejaba Y al otro No Ahora no me deja ninguno Porque estamos aquí Estoy con el Daniel Me llama Isla Tacaño Una, tío Es que qué gracia Me hace el nombre Estoy cambiando de Isla Goku Uy El centro de expediciones No lo tengo Tú puesto A ver Tengo que desbloquear El centro de investigación Tío Lo acabo de poner ahí Señoras y señores Lamentamos los inconvenientes Que hayan podido experimentar Jajajajaj Jajajaja Qué badante, cabrón ¿Qué pasó? La está liando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Salió un huevo Mierda, a ver Tengo que curar a estos Orescudos Para ver si ahora fue Para no me vaciléis Ahora sí Ahora lo que pasa Es que pinchan aquí Un dragón Tengo aquí un lío De la virgen Pues como yo aquí Y estoy todo pobre El helicóptero Lo tengo Pues lo va a hacer Todo uno Y fuera Ya que está aquí Recibido Vale, ya quité el virus Yo tengo dos contagiados Vale Y ahora con esto Ya puedo Vale Aquí tengo Hostia Ya que ya tengo Un equipo Es verdad Que dejé uno Antilosaurio Vale Necesito que sacarlo ¿Por qué me dice Que no tengo Suficientes equipos Y el helicóptero Está aquí? Porque necesitas Añadir Tart Ahí está No hay problema No, ya es que ya Supuestamente vino Un gran paro A ver Si sacamos algo de pasta O que nos da esto Algo usado Está bien Uff Está jodida Esta isla de momento Vamos a ir preparando Ya una zona Para los carnívoros ¿No? Habría que preparar Siempre podemos Solucionar Algunos problemas Estos van a querer Ya te lo digo De una Más pradera Traslado de activo En camino Para recoger A estos A los Veratodos Estos O como se llamen Les encanta La frase Mira joder Necesito dinero Necesito dinero Es que en cuanto Consiga el centro De investigación Ya puedo investigar La vacuna En el otro lado Esto no me está dando Pasta Esto no me está dando Pasta No Me la fue Vale Goku Montando el Y es que ha ganado Muy poca pasta Ganó 49.000 Bueno muy poca Está bien 50 Teniendo 32 En gastos Vale Entrega de prínica Comprimada Ostras Esto lo vamos a usar ¿Y esto de qué es? Oh Cuatro estrellas De antilosaurio 40.000 Vamos El antilo Se podía meter Con el raptor ¿No? El antilo Con el raptor Si Y andan Andan manchines Los raptors Con el antilo Al lado Si 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 No se emputecen Tanto Vale a ver Vamos a cambiar De isla Rápido Antes de que la liemos Que no se nos mueran Los dinos ahí Que la liemos Gordísima Yo estoy bastante Bien A ver No estoy mal Mal del todo Y el problema Es que me faltaba Por investigar Una enfermedad Pues yo la investigué Aquí en el momento Nuestra existencia Es la evaluación Constante De amenazas Y oportunidades Y esto parece Una buena oportunidad Toceratos ¿Tú tienes el Nasuka Toceratos? No lo sé Goku ¿Sabes lo que acabo de conseguir? Goku A ver Dime Cuéntame Muros de hormigón Es que esto no lo entiendo Muy bien ¿El qué? Espera eh Pongo ahora Tu pantalla No creo que estaba Hiciendo lo de los Lo de que no me dejaba Echar el helicóptero Y es porque tenía uno De la otra isla ¿Sabes? ¿Cómo que tenías uno De la otra isla? Sí ¿No ves que mandé Una expedición Antes de irme? Sí Entonces cuando construí El centro de expediciones Aquí Me marcó Que tenía una en curso Ah Karu Estaba Sí Vale Sí Ya sé No me Sabes No me dejó Ponerla Eso era lo que pasaba Sí Tronco Eso me pareció Yo lo que quiero es La primera isla Ya lo investigué Todo lo que me dejaba Hasta que me Cambié Para esta Y ahora voy Para aquella Tendré cosas nuevas ¿No, Dani? ¿Para cuál? Para la primera Eh Puedes investigar Todas las cosas Que tienes que investigar En esa isla Sí 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 Tú lo que investigas En una isla Después te vale Para todas Yo es que la estoy liando A ver En la primera isla En dos horas Me puse Para hacerme millonario Y te diste cuenta ¿No, Dani? Sí Sí Porque fue lo que jugué ayer Dos horas Y tengo allí ya Como 20 millones O sea, allí puedo investigar Sí, sí Yo lo que hacía Pero bueno Es que no me interesa Quiero hacerlo poco a poco Y quiero investigar Desde esta isla Que también me voy a hacer Un top Bestia con dinero Ya lo verás De momento estoy ahorrando Esa isla también Pero bueno Lo que cuesta dos millones Igual Lo que cuesta dos millones En esa isla Lo bueno que tienes Es que Es que llega un momento Que tienes muchísima pasta También Bueno, como en todas ¿Qué cojones? Y cuando ya dices Bueno Ya sé cómo va Tengo muchísima pasta Ya puedes ir al de Pasta infinita O lo que puedes hacer Hasta el momento En que veas tú En que empiezas A ganar pasta Estar en esa isla Y cuando ya dices tú Pues No quiero tirarme Cuatro años aquí Para investigar Dani Yo tengo una cosa idea Una idea pensada Una cosa idea Que bien hablo Tengo una Una idea pensada Dani Y es Voy a hacerme Todas las islas Al máximo Mirar Que es Espacio El flipa me va Igual ¿Sabes? Sí, sí Espacio Todo Voy a reventar ¿Sabes? Cuando tenga Bastante pasta En esa isla Lo voy a quitar Todo Quitar todos Los árboles Y empezar A hacer el parque A mi gusto ¿Sabes? Pero con Teniendo No infinito De dinero Que también La puedes piciar ¿Sabes lo que te quiere decir? Sí, sí O sea Cuando tenga Pues yo que sé Como tengo En esta otra 20, 25 millones Lo voy a arrasar todo Y voy a empezar De ¿Sabes? Poco a poco Y todo organizado No así Al tum-tum Con doble valla Doble valla Valla electrificada Por dentro Y por fuera Una normal Cosas así ¿Sabes? Recintos Para yo que sepa Parejas O para tener De cuatro en cuatro Con un par de miradores Por cada lado Cosas así Tengo una Una pensada Muy gostia Pero poco a poco Primero quiero pasarme Los juegos Tranquilamente Lo primero Lo primero Yo creo que Lo más importante Es desbloquear Todos los dinos Sí, pero poco a poco Hostia, no mande otra expedición Claro que no No sé lo que te decís Cómo se te olvidan Las expediciones Yo acabo de mejorar Todas las verjas A muros de hormigón Vale Yo sigo con electrificadas De momento Y aquí creo que ni electrificadas Hay puestas Que son las normales Ahora te digo yo Yo de fósiles Sabes que ya puedo mandar Pa dos veces A la vez Hola Bueno Goku Esto va A ver Está bien Tengo 50.000 De ganancias ¿Cuánto ganabas tú De ganancias En la primera isla? En la primera No sé Si tenía 300 y pico mil Yo tengo Ahora mismo 445.000 Pero date cuenta Que yo tengo Tres recintos Y hice uno Sí Que tú no tienes el rest No Tampoco Aparte Que el rest Se nota muchísimo Pero muchísimo Aparte Lo saqué chetao Como me enseñaste tú Tengo una nueva misión Para ti Échale un ojo Me cago en su puta madre Me tipa ya una chetada Tú A ver No me jodáis Porque estos hijos de puta Me están haciendo apagones Tronco Pero si yo no os hago nada Chavales Dejarme Par Apagón Que bueno No me llega a dejar Ni sin energía ¿Sabes? Dejo dos centrales ahí Que cada una abastece todo Ya directamente Pero bueno ¿Qué sentiste Gastar dinero en el juego Para que luego lo dieran gratis? Lo compré con expansiones Dante Así que realmente tengo más cosas Del juego gratis Yo tengo más dinos De lo gratis Y tengo más cosas No sé qué más cosas tengo Pero tengo más cosas Y ahora cuando saque el ceratodus este O como se llame Ya es más dinero Dante Vale Vamos a fósiles Venga Otro fósil de 360.000 Grande Tranquilo Tranquilo Ya casi lo vamos a poder sacar Vale Vamos a mandar otra expedición Tranquilo ¿Sabes cuál es el problema? Que si queman mucho una zona Se te quita Pero bueno A mí eso me da igual Luego se te vuelven abriendo Cuando cambias de isla Vale Necesitamos que este salga Me la voy a jugar